¿Dónde son esas cosas? Cuando me diga no va, yo parto. ¿Quién sabe? Ok, buenas tardes compañeros profesores, soy Benjamín Lazo Letelier y el título de mi presentación, o mi tema de investigar, o mi proyecto va a ser análisis de la construcción de los índices comprimidos en textos reales y tal vez en textos aleatorios. Igual quiero partir diciendo que me costó, igual me encontraré como un tema que abarque todos los tópicos estudiados, o algunos de los tópicos estudiados porque igual en el área en el que estoy trabajando mi tesis es más que nada como hacer un algoritmo y recolectar el tiempo en cómo operó el algoritmo, entonces no tenía como mucha idea en qué pasarme para hacer este proyecto. Pero si logró conseguir algo, algo que creo yo debería servir o debería estar dentro de lo que pretende el proyecto. Entonces comencemos. El problema y la motivación principal es que existe una gran cantidad de textos que poseen características muy diferentes. En un ratito más les voy a mostrar como diferentes textos. Entonces este trabajo va a estar bajo la tesis de pregrado, o sea, va a aportar directamente a la tesis de pregrado, a mi tesis de pregrado, que es Parallel Pattern Matching in Compressed Space. Y más que nada el tema es que hay un interés en ver si los tiempos de construcción de los índices comprimidos dependen de la forma en la que esté escrita el texto que voy a analizar con el índice comprimido. Entonces aquí vemos, esto es un dato de la Universidad de Chile, como textos de prueba, en los que vemos que, por ejemplo, el primero que es Source, son puros archivos recolectados de C creo, en los que tienen un tamaño alfabeto 230 y la IntMatchProp, que significa básicamente tú tomas dos caracteres del texto cualquiera aleatoriamente y la probabilidad de que sean iguales, en este caso tengo que calcularlo con una calculadora, es la inversa de esto, o sea, es 1 dividido en eso. 1 dividido en 24,77, que es un 0,04%, por ejemplo. Entonces te dice que para un texto que son puros archivos C, un código fuente de C, que tiene un alfabeto 230, tiene una probabilidad de que tú al tomar dos caracteres de manera aleatoria, la probabilidad de que sean iguales es de 4%, en cambio si analizamos el de DNA, que todos sabemos que son 4 aminoácidos, que son citosina, guanina, timina y adenina, la probabilidad de que sean, de que si tú tomas dos y que sean iguales es de un 25%, que es 3,91 elevado a la menos uno. Un 25%. Entonces aquí vemos que hay diferencia entre cada archivo de texto, por aquí también depende del tamaño del alfabeto, el DNA tiene 16, en los que los cuatro más importantes son las que ya mencioné, y los otros son saltos de línea, espacios, fin de texto y cosas así. Entonces vemos que por cada texto es diferente como la probabilidad de encontrar algo. Y también, ¿qué son los índices comprimidos? La mayoría, yo creo que tal vez a nadie les suena, o tal vez a un par de personas les suena de aquí. Es una estructura de datos que nace a partir del suffix array, espero que la conozcan también, que igual es conocida. Y la importancia que tienen los índices comprimidos contra el suffix array, o sea, como es lo que mejoraron, es que no necesitan el texto con el que se construye. O sea que ellos pueden, al final, representan el texto con el que se construyó, lo representan ellos mismos en su misma estructura. O sea, tienen las mismas ventajas que el suffix array, y además como que comprimen el texto, y lo integran a sí mismo. Entonces van a poder resolver muchísimos, muchísimas cosas, problemas que solucionen el suffix array. Y los índices comprimidos actuales son el compresor suffix array, el CSA, el FM index y el hybrid index. El compresor suffix array nació el año 2000, el FM index es el 2005, y el hybrid index nació el 2014. El hybrid index es del profe Ferrada. Vamos para que tengan como un poquito de disparo. Entonces, una pregunta es, ¿por qué son importantes los índices comprimidos? Bueno, como dije, permiten resolver muchos problemas del área string. En mi caso, es para el problema de pattern matching, que es lo más clásico. A ver, ustedes están, por ejemplo, en un PDF, y hacen control F y buscan una palabra. Y el PDF les va a mostrar todas las apariciones de esa palabra, o de ese patrón que ustedes buscaron, en el texto. Es el pattern matching. Bueno, y esto es súper multidisciplinario, o sea, está en todos los ámbitos. Como ya vimos, está muy ligada al área de ingeniería, no de informática para medicina, de vía informática creo que se llama, que no me acuerdo. Que es tema, por ejemplo, con trabajos con DNA, que ahí se resuelve mucho el tema del pattern matching. Y además de que ocupa mucho menos espacio con sufix array, porque integra el texto con el que se construyó, en ellos mismos, en su misma estructura. Entonces, ¿no hace una hipótesis a partir de esto? Una pregunta de investigación más que nada. Entonces, ¿habrán diferencias notarias en el tiempo de construcción de los índices comprimidos, dependiendo del tiempo que se quiere, del tipo de texto que se quiere analizar? ¿Entre los distintos tipos de índices comprimidos? Sí. Al final es como ver si el texto, que lo voy a hablar un poquito, es ver si un texto, por ejemplo el de DNA, va a influir, va a ser más rápido de construir que el texto de fuentes de código, y ver cómo influye en todos. ¿Cómo analizar entre todos? Sí, pero mi pregunta, ¿tienen varias metodologías de índices comprimidos? Entendí. Sí, pues hay cuatro, hay tres índices comprimidos. ¿Vas a comparar las distintas metodologías con los distintos textos? Sí, aquí está la metodología. Perdón. Entonces, vamos, primero que nada lo que quiero es analizar la distribución que sigue cada texto. Tal vez, por ejemplo, el de DNA, lo más seguro es que sea una distribución más uniforme, o sea que, como vimos, era un 25% de probabilidad de encontrar la misma letra. O sea, me imagino que va a ser que van a tener mucha cantidad de, la misma cantidad de A que de T, que de C, que de G. Lo más seguro. Aún no lo analizo. Pero la idea es analizarlo y ver qué distribución sigue cada texto, de esos que mostré. También vamos a implementar los tres índices comprimidos, que son el CSA, el FM Index y el Hybrid Index. Entonces, vamos a realizar pruebas por cada texto y por cada índice. Vamos a sacar promedios y del tiempo de la construcción. Y también de los promedios podemos sacar varianza y cosas de ese estilo. También es la idea. Y por último, vamos a comprobar si existen diferencias significativas en los tiempos de construcción dependiendo del tipo de texto. Y el tema de textos aleatorios al principio era que si es que no, como que no cabía todo como dentro del proyecto. O sea, como de... Si no servía. Como crear algunos textos aleatorios que obviamente no es como los recomendados. Pero que sigan una distribución específica teniendo las letras inglesas, el espacio, el punto y el salto de línea. Y determinar si estos textos aleatorios que uno crea como artificiales van a presentar diferencias significativas en el tiempo de construcción. Pero esto es como un... Tal vez sí. No es lo recomendable. La idea es como hacerlo con los textos reales. Porque así puedo hacer... Es como la parte del estado del arte de la construcción que está dentro de mi tesis de pregrado. Y eso sería todo. Muchas gracias. Si tienen alguna duda. No me quería abarcar mucho en el área de... Como en la parte más... Más de índice comprimido que igual es... Como uno habla una cosa de un índice comprimido y sale otra y sale otra y sale otra. Entonces es como muy amplia el área. Entonces quería explicarlo bajito, poquito. Eso sería la presentación. Si tienen dudas, díganme. ¿Aló? ¿Me escucho? ¿Me escuchas? Yo tengo algunas preguntas. O sea, primero... Respecto a lo que decías de la extensión del problema, a mí me parece que estuvo bien la descripción suficiente. La idea era para darnos el trasfondo a todos que no estamos tan involucrados en el problema. Entonces se entiende que lo que te interesa a ti es... En este caso, tú puedes medir el tiempo que demora en construir el índice y lo vas a hacer para un conjunto de índices y además cada uno en un conjunto de... O sea, en un conjunto de textos que cada uno tiene sus características distintas. Y a mí eso... O sea, eso como proyecto ya me parece bien. De todas formas, me parece interesante lo que mencionas del tema de los textos aleatorios, pero yo creo que ahí ya... Generación de texto para que tenga algo de sentido tendrías que, por ejemplo, incorporar alguna forma de dependencia. O sea, ya... Un proceso estocástico, un poco como lo que estamos viendo en el curso de simulación. Lo que pensaba como para implementarlo es como... Por ejemplo, si quiero implementar, no sé, una normal, hacer que las que están las letras más centradas, por ejemplo, o los caracteres que estén más centrados, hacer que aparezcan más y los que estén, por ejemplo, el A que aparezca poco y el Z que aparezca poco. Claro, pero es que de esa forma, fija, lo que pasa, lo que hay en un texto tiene una cierta correlación. Cada letra parece y tiene una correlación con las letras que venían antes. En ese sentido, lo mejor sería usar una estructura como, por ejemplo, una cadena de Marcó. Eso es lo más simple que se podría hacer. Pero ese es un comentario como aparte, porque yo creo que el tema de los tiempos es suficiente. No sé qué opina, Liana. Sí, totalmente. Ahora tienes que pensar bien qué metodología vas a usar. Vas a comparar medias, vas a comparar variantes. Exacto. ¿Qué vas a comparar? Normalmente comparo promedios. O sea, siempre hago como, o por ejemplo, en lo que he trabajado, siempre hago como 10 muestras. Le saco el promedio y saco un punto. Por ejemplo, en una gráfica. Claro, pero acá tienes como una estructura matricial. No es comparar A con B, es comparar... Sí, sí, sí. Sí, entonces tienes que generar un buen tema de... Y con todo lo... O sea, que se complica un poco cuando tienes varias comparaciones simultáneas, de a pares. Es el tipo de cosas que tienes que decidir cómo lo vas a hacer. Si lo otro es que de la batería... Cinco textos, un gráfico que tenga tres... Un gráfico por texto que tenga los tres... Los tres índices, por ejemplo. O sea, es que eso serviría, por supuesto, para visualizar, pero aquí la gracia sería que use un texto. O sea, hemos visto test en el curso para comparar medias. Entonces, de toda la batería de test que se ha visto en el curso, tú tendrías que decidir cuál es el más apropiado para tu caso. Y verificar, por supuesto, verificar lo supuesto. Ya. O sea, no sé, pues si quieres usar un T-test, tendrías que verificar que tu tiempo se distribuye normal. Si no se distribuye normal, ahí tienes que decidir qué test es más apropiado. Ok. Por darte un ejemplo. Sí. ¿Cómo tenemos las entregas de este proyecto? ¿Tenemos avance o tenemos directamente entrega para uno? No me acuerdo. Creo que tenemos solamente esta instancia y luego la entrega final. Pero, o sea, siempre nos pueden hacer consulta. Sí, lo que pasa es que como yo siento que como está, en este caso particular, quizás nos va a pasar con todos. Está todavía la idea, todavía no está como la metodología armada. Seguía poniendo una recomendación. Podríamos hacer una como un informe de avance con la metodología más pulida, tal vez. ¿En cuánto tiempo más? O puede ser asínfono. Sí, sin presentaciones, solo el informe. Sí, eso me parece una buena idea. Y como las presentaciones están para el 14 de enero, entonces te debía ser a mitad de camino. Claro. ¿Tres semanas, algo así? Sí, algo así como para Navidad. ¿El regalo de Navidad? ¿Qué hogar está nosotros? ¿Qué les parece? Comiendo papas duques y haciendo el informe. Pero no lo escribí en mi carta, así que no me va a llegar. Ya. Ya, entonces digamos que entrega el lunes siguiente, porque es... ¿Qué lunes tenemos? El 17, el 14, el 21, el 28. 28. 28. Bien. Y así nos podemos repolamentar antes de que estén en el final. Ya, sigamos, María José. Ya. Gracias, Ben Jaime, súper bueno tu tema. De nada. Cuando quieras. Bueno, yo les voy a presentar lo que va a ser mi proyecto dentro del curso de Info 337, el cual es un análisis cuantitativo y bueno, como ya todos saben, mi nombre es María José Noé. Primero, les voy a hablar un poco sobre el contexto, les voy a mostrar también mis hipótesis que tengo. Primero, el contexto, este proyecto se basa en mi análisis que debo hacer para mi tesis de Magister, el cual se titula Criterios de credibilidad y patrones de comportamiento en sesiones de búsqueda de información. ¿Qué es lo que buscamos acá? Primero es establecer alguna relación que pueda haber entre las trazas de búsqueda de información, esto relacionado a lo que es las noticias que circulan por la web y lo que son los autorreportes de los criterios que ocupan en este caso estudiantes de informática para poder validar la veracidad de esas noticias. Esa es en base a la hipótesis uno que dice que existen indicadores presentes en las trazas de búsqueda que permiten evidenciar la emergencia de criterios de credibilidad de la información. Y mi hipótesis dos hace referencia a lo que son los niveles de autorregulación que tienen los estudiantes y cómo estos dependiendo de si es un alto o un bajo nivel podrían estar definiendo algunos patrones a la hora de buscar información para validar la veracidad de estas noticias. Entonces ahora vamos a lo que fue mi diseño experimental. Yo les cuento que ya realicé todos los experimentos en sí para poder obtener los datos. En modo pandemia se me hizo un poco difícil la verdad que junté muy poquitos estudiantes de hecho de los 23 participantes que se inscribieron para poder participar del experimento solo 13 lograron completar el proceso entero el cual consistía en rellenar dos formularios que son cuestionarios los cuales están medidos en una escala de Likert de 5 puntos ambos uno sobre los niveles de autorregulación y el otro era para conocer los criterios de credibilidad que ellos utilizan a la hora de validar las noticias que circulan por la web y el día del experimento ellos tenían que leer noticias a través de una plataforma de búsqueda de información llamada GONSA y entonces se iban generando todos estos registros en la base de datos. Entonces tenemos tres fuentes de datos el primer conjunto proviene del cuestionario sobre los niveles de autorregulación del cual se tienen 13 respuestas es decir 13 filas y 24 columnas que son las afirmaciones para poder hacer las mediciones el conjunto 2 corresponde a los criterios de credibilidad autorreportados y consta también de 13 filas y 16 afirmaciones que vendrían siendo las columnas por último el conjunto de datos 3 vendrían siendo ya las trazas de búsquedas obtenidas a partir de las búsquedas que realizaban los estudiantes y hay aproximadamente 1487 registros entonces para poder responder a mi primera hipótesis lo que yo primero tengo que hacer es realizar la validación de la herramienta que yo creé para haber medido los criterios de credibilidad para eso voy a hacer un voy a calcular el alfa de crombat y luego voy a hacer bueno una vez validado esta herramienta voy a hacer un análisis de correlación entre los criterios autorreportados y las trazas obtenidas de los criterios que se extraen desde las trazas de búsquedas luego para responder a mi hipótesis 2 voy a realizar una nova y luego otra nova pero con diferentes conjuntos voy a realizar una nova primero con mis datos obtenidos desde el cuestionario de autorregulación y con los resultados de los criterios autorreportados y mi hipótesis nula vendría siendo que ningún nivel de autorregulación introduce efectos sobre los criterios autorreportados perdón me faltó criterios de credibilidad pero se entiende y mi segunda nova vendría siendo lo que es el conjunto de datos entre el conjunto de datos del cuestionario de autorregulación y las trazas de búsqueda obtenidas desde gonz donde mi hipótesis nula vendría siendo que ningún nivel de autorregulación introduce un efecto sobre los criterios evidenciados en las trazas de búsqueda por último menciono que mi variable independiente es la autorregulación la cual es categórica en dos grupos autorregulados y no autorregulados y por otra parte tengo mis variables dependientes por una parte los criterios de credibilidad y por otra los patrones de búsqueda las cuales son ambas cuantitativas muchas gracias no sé si hay alguna pregunta sugerencia sí varias cosas los criterios que había dijiste que era una escala de licencia entonces cuantitativa cuantitativa o sea es categórica realmente me parece que los dos cuestionarios son con licencia sí 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 entonces me parece que estamos complicados ahí por hacer una nueva y por otra parte tú vas a como agrupar algún sistema de agrupamiento con con la con las trazas para decidir cuándo es de un tipo u otro sí hago eso ya lo tienes hecho no no porque la data recién el propio cristian me la pasó antes de ayer te fijas son varias fases varios problemas distintos que tienes que abordar sí y para efectos del proyecto del curso quizás deberían enfocarse en uno o en dos a lo más entonces yo sugeriría por ejemplo que el agrupamiento de las trazas podría ser un o sea a veces dos dificultades porque la propietología estaba proponiendo siento que no dejan la apropiada para un dato categórico en la escala de líquia en cambio la otra parte que quizás no explicaste tanto que es el agrupamiento de las trazas para decidir credibilidad y autoregulación son las dos cosas o no en las trazas solo hay criterios criterios de credibilidad que eso me parece que entonces es clasificación o agrupamiento lo que vas a hacer ahí agrupamientos o sea no está decidido a priori cuáles son cuáles o sea me refiero a que tengo que hacer como sumas entre cuántas veces entró a un enlace o cantidad de búsquedas eso a eso me refiero sí pero me refiero yo te pregunto si tienes los patrones predefinidos o se van a ah no estarán definidos ya entonces clasificación más bien ajá yo sé que ese puede ser un problema que se puede aportar desde el desde el curso aquí están los datos y o sea y lo otro no sé para indagar un poco pero quizás revisar la metodología ajá y y lo otro que está complicado es el número de de encuestados sí busqué fui a muchos cursos fui a donde los mechones todos los de la llarna los del grupo de la llarna el profe eric el profe daniel el de requisitos de bueno recorrí muchos 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 y nadie quería participar claro porque a lo mejor no ese análisis no va a poder ser cuantitativa de que son más cualitativos no sé Pablo qué piensas tú sí también tenía algunos comentarios algunas preguntas y concuerdo con Eliana que la presentación en general o sea a mí me dio la impresión de que es como toda tu tesis que no es necesario resolverla toda en el proyecto del curso y había hartas cosas que pasaste como bien rápido por ejemplo ese alfa de Cronbach que no sé qué relación tiene con el análisis de ANOVA no es solamente para para validar el instrumento ya y a mí también como estoy más desconectado de ese problema cuando hablas de la traza no no tengo muy claro qué es lo que es pues justamente para ver si el o sea es un me imagino que no es un es una serie de tiempo qué es la traza es un registro que va quedando es como una fila donde queda registrado la URL a la que ingresó el tiempo o sea me refiero a la fecha y la hora también representa una actividad o sea como una acción puntual de una persona sí ya son varias acciones o sea no es una serie de tiempo finalmente o sea podría ser una serie de tiempo con varios con varias variables o sea claro pero aquí se conectan varias veces o no cómo ellos hacen distintas cada búsqueda podría ser un elemento de la serie de tiempo podría ser no cuántas búsquedas hicieron cada uno no las he visto pero más de 10 yo creo no he revisado la data en verdad o sea la pregunta es si si está si está bien como considerar cada actividad como algo independiente como que todas son independientes tu mismo individuo no 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 un individuo de hecho buscan la relación un individuo es una cada acción cada acción que hacen queda registrado como una fila dentro del del dataset donde se guarda la query que hizo a las urls que entró y es como una varias como variables dentro de ya pero por ejemplo en los análisis de correlación que tú mencionas tú no podrías entonces considerar que que cada uno de esos registros es algo independiente o sea si tienes si una misma persona hizo uno después otro 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 y lo que tiene es una secuencia una serie de tiempos por eso por eso se se suman por ejemplo yo desde esas trazas voy a calcular este estudiante hizo tantas tantas consultas o sea tú resumes primero esa información por persona ya si pues ahí está lo complicado que es eso de que como son 13 personas no sí pero si lo que ya está haciendo es clasificar creo que no es tan grave y esos pero esos patrones que va a clasificar son son como clases que ya existen por decirlo así no es que haya que entrenar un modelo para esto no ya si en ese caso sigo porque entrenar con tres ejemplos es imposible no no ya sí pues aclarar bien ese tema de cuál es la naturaleza de tus inputs para decidir bien cuál es el test que vas a hacer y tratar de buscar alternativas en este caso que hay solamente trece trece ejemplos trece datos discretos es súper complicado porque imagínate si quieres una tabla contingente no no pasa nada y esos son esos son todos los datos que vas a tener de aquí hasta que hasta que termine el curso sí porque ya no sé a quién más hasta le hablé a los chicos de industrial y eran como más de trescientas personas y se inscribió uno de hecho Camila no me acuerdo el nombre pero es una chica flaquita que trabaja en Illinois ella me ayudó y no tampoco bueno pero aquí hay siete voluntarios ¿no? sí está le hablamos a todos los tesistas le hablamos a los tesistas del profe Cristian igual que tiene como diez tesistas y llegaron dos será como ¿y por qué no nosotros o gente como más grande que no me acuerdo cómo de haber visto y llegar a otros cursos como de quinto o de cuarto tal vez no sé igual podría yo por lo menos puedo yo tenía una consulta si si es que puedes hacer bootstrapping con los datos son variables categóricas yo no siento que no es eso consultase que se había como alguna forma de que lo pudiera hacer como adaptarlo por lo otro ¿y cuáles son las categorías? autorregulado y no autorregulado eso son eso es una categoría y la otra ¿cuál era? los patrones de ah los criterios son criterios validación de la fuente el medio el título el resumen la url la fecha búsqueda de lectura lateral y no recuerdo el otro pero esos criterios para esos criterios tú tienes una respuesta ¿desde qué? ¿desde no logrado a totalmente logrado ¿no? ¿qué cosa? ¿cómo es la escala de dicha? de de nunca a siempre de cuando bueno era bueno no les puedo mostrar porque ya no pero es que a lo mejor puedes simplificarlo o sea puedes simplificar las categorías para que se puedan transformar al final con el número o sea ¿están medidas desde 1 a 5? donde 1 es nunca y 5 o sea no si 1 a 5 creo que era no me acuerdo en este momento estoy confundida de 1 a 5 donde 1 era nunca y 5 era siempre y entonces ellos tenían una afirmación que decía no sé para validar una noticia verifico que el título sea no sé real no sé estoy inventando porque no me acuerdo entonces ellos decían sí siempre he valido el título eso y al medio sería como a veces ¿no? sí es que lo tengo todo anotado pero no lo tengo acá es claro nunca casi nunca el de al medio no me acuerdo era después así sí parece a veces casi siempre siempre sí igual es bastante numérico eso sí no podría pensar que detrás hay una variable continua sí de hecho por eso quedé como en jaque cuando me dijo eso porque yo tenía todo clarito en mi cabeza de hecho el profe Cristian me dijo muestra los datos muestra los datos y yo no no debía haberlos mostrado no si está todo bien si hay que buscar el ajuste yo creo que lo que te está ofreciendo tus compañeros de participar creo que tienes que tomar ¿verdad? o sea sí pero todo va a pañano ¿no? porque si va a ir el puro o sea el puro sí el puro no va a aumentar mucho con 14 ya bueno si todo va a pañan bacán les voy a enviar un correíto entonces súper ya muchas gracias me ofrezco de ratón de laboratorio gracias y traigan un amigo y ahí inviten a sus amigos a todos voy a obligar a la Paula también a hacerlo ya bueno otro más ya gracias ya excelente una teletón sí o sea anduve haciendo campaña por todas partes y es como que era como por favor así como que casi le he rogado tampoco pero en otras partes pagan eso me dijo no ah sí el profe Daniel me dijo así como que el magíster me podía pasar recursos y lo hablé con lo hablé con el profe Cristian pero me dijo que en verdad a él no le gustaba ese modo y la cosa me dijo como vaya bueno entonces no sé era como yo les pagaría pero ya apareciendo posibilidades que no son pagos precisamente yo acepto un pancito o una hamburguesa el McDonald's cuando abre bueno puras promesas a futuro acá ya muy bien o sea ya sigue pero queda claro que deberías revisar un poco más la estrategia de análisis puesto que son estas variables medias categóricas que a lo mejor se pueden simplificar para que pueda y luego aumentar el número de de claro sí sí ya gracias de nada Felipe ya comparto pantalla no sé si se ve vemos perfecto ya comenzamos bueno buenas tardes a todos los presentes mi nombre es Felipe Saldías y voy a presentar mi propuesta a trabajo final de la asignatura Info 337 bueno para partir mi tesis aún no tiene un tema establecido pero estoy trabajando en el área de NLP procesamiento del lenguaje natural entonces me interesa cómo seguir escarbando en esta en esta área así que los datos que yo voy a tomar para el análisis ahora les voy a explicar dónde involucra la materia en la metodología de esto pero los datos son básicamente estos así se vería el dataset que yo voy a utilizar estos datos voy a utilizar en particular 107.000 noticias del medio CNN Chile publicada entre 2011 y 2020 para realizar lo veremos a continuación dentro del tengo que introducir aquí un poquito que dentro del procesamiento del lenguaje natural o el tratamiento automático del lenguaje uno tiene palabras entonces cuando uno empieza a ver de dónde entran los números acá existen distintas técnicas para traspasar todos estos vocabularios o palabras que nosotros llamamos token en el área a vectores a un espacio vectorial entonces desde técnicas muy simples tenemos por ejemplo un método de back of words que es básicamente un one-hot encoder que por ejemplo si nosotros tenemos un vocabulario de 20 palabras crea vectores de largo 20 y cada palabra se le asocia un uno cuando está esta palabra por ejemplo entonces ahí ya podría tener una representación numérica vectorial de estas palabras de este vocabulario entonces siguiendo este ejemplo con man, woman, boy, girl prince, princess queen, king and monarch se vería algo más o menos así esta es una codificación bastante simple de partida y bastante ingenua de partida porque considera que estas variables son independientes y equidistantes entonces de cierta manera le da una representación de de uno a cada una de las palabras y está diciendo como que todas importan lo mismo todas están a la misma distancia dentro del espacio entonces casi que todas son iguales entonces es bastante ingenua y sirve para un par de análisis en el tratamiento automático del lenguaje pero bastante simples como existe ausencia o presencia de estas palabras poder asociarlas a ciertos tópicos y cosas no muy elaboradas a raíz de este problema existen ya otras soluciones un poquito más elaboradas que vendrían siendo el término de los Word Embedding los Word Embedding básicamente en sí ya es una reducción de dimensión y por ejemplo si nosotros teníamos un vocabulario me faltó decir que en el WhatCore and Code y en el Bag of Word que es lo mismo en este caso si nosotros tenemos un vocabulario de 50.000 nos quedarían vectores de 50.000 entonces aparte del problema de que los considera independientes y equidistantes entre ellos tenemos este otro problema de que los vectores crecen a la cantidad de palabras que cuenta este vocabulario existe este método del Word Embedding es un poquito más sofisticado y crea vectores un poco más chicos entonces en sí ya es una reducción de dimensionalidad y esto se entrena mediante técnicas de aprendizaje y procesamiento del lenguaje natural como redes neuronales reducción de dimensionalidad con matrices de co-ocurrencia de palabras modelos probabilísticos etcétera hay varios métodos para crear Word Embedding a partir de vocabularios de palabras y lo importante es que tiene que ser entrenado con frases porque el contexto en donde salen estas palabras importa mucho también entonces la primera parte de este trabajo que no tiene nada que ver es simplemente para obtener data es crear muchos Word Embeddings del medio CNN Chile en distintos años del 2011 al 2020 entonces podríamos obtener un Word Embedding para cada año y lo importante acá del Word Embedding es que a cada palabra le va dando valores flotantes para cada uno de las posiciones del vector entonces mediante ingeniería inversa y cosas de este estilo se puede como llegar a decir que esta primera posición por ejemplo representaría algo como esto la segunda algo como esto pero simplemente por observación esto igual es bastante subjetivo pero uno puede afirmarse de algunas cosas para y tiene sentido en realidad cuando uno va un poquito más allá y lo empieza a analizar y a leer sobre estos tópicos entonces cada una de estas dimensiones va quedando como algo como un concepto muy abstracto pero si uno se las rebusca como les dije le puede encontrar una explicación o darle nombre a este concepto una vez ya le tenemos estas codificaciones ya podemos empezar a encontrar como que la palabra kitten con cat deberían estar más cerca que un perro con un gato y un perro con un gato debería estar mucho más cerca en este espacio de representación vectorial que nosotros queremos hacer que un sartén por ejemplo un rey con un reinas por ejemplo son bastante similares solamente que en el en el en el vector en en la componente del vector en la dimensión de este vector que está asociada al género por decirlo así vemos que difieren totalmente una es positiva casi llegando al 1 y la otra menos 0,9 en el caso de Reina y así así se van construyendo representaciones de las palabras por ejemplo este vector de realeza o sea esta dimensión que representa la realeza podemos ver que un hombre es muy parecido a un rey solo que tiene un componente mucho mayor en realeza entonces se van encontrando cosas que hacen bastante sentido pero ya igual siguen siendo muchas dimensiones y esto es simplemente un extracto como para que se entienda el concepto de Word Embedding entonces ¿cómo visualizamos estos Word Embedding? aquí vienen varias técnicas propuestas pero todas se basan en reducción de dimensionalidad reducción de dimensionalidad que permite ya ver estas estas como nociones que nosotros teníamos de que gato debería estar cerca de gatito más cerca de un perro que de una casa y acá por ejemplo se ve bastante bien que woman y queen nosotros avanzamos en la misma dirección vendríamos teniendo la parte masculina del concepto entonces se obtienen representaciones bastante interesantes de estos términos y que sirven para mucho análisis a partir de esto aquí yo es como pude meter la materia porque en realidad no sabía cómo hacer tu sugerencia igual al final de la presentación pero encontré que la materia encajaba bastante bien el concepto de PCA y pregunté con la profesora Eliana si podía hacer algo relacionado a PCA y me dijo que si pese a que no lo habíamos visto porque cuando nos dijeron que era un trabajo que tenía que hacer con la materia que ya habíamos visto hasta la materia que habíamos visto la semana pasada no encontraba algún tema como que hiciera sinergia con todo esto pero precisamente acá existen análisis de componentes principales y otra técnica que es TSN que vendría siendo T Distributed Stochastic Neighbor Embedding entonces en español es vecino a estocástico distribuido en T y es otro algoritmo de aprendizaje automático también para hacer reducción de dimensionalidad pero a mí me gustaría explorar explorar un poquito más estas dos modalidades de hacer reducción de dimensionalidad para la visualización de embeddings y esto sirve para cosas como lo que veíamos en la diapositiva anterior estos gráficos de aquí que son bastante autoexplicativos y cosas por ejemplo la evolución de un término en en este espacio que se crea a través del tiempo cosas como aquí está lo del género se obtienen cosas tan sorprendentes como el país y la capital el país la capital el país la capital entonces se pueden encontrar cosas bastante interesantes que podrían aportar a mi a mi futuro tema de tesis de de magister básicamente eso es tengo ideas más concretas pero pero no me gusta como ver la evolución de diez palabras en este medio a través del tiempo pero quizá eso no es como ya es más visualización no es tan relevante en este curso sino que la parte fuerte estaría aquí en lograr la reducción de dimensionalidad de estos word embeddings a algo en dos dimensiones o en tres dimensiones que sea graficable por decirlo así esa sería mi presentación básicamente gracias yo tengo una duda me entendí muy bien o sea creo o creo que deberías refinar un poco la pregunta que es lo que quieres responder con tu análisis con tu estoy en la misma duda en la misma duda porque si bien el fuerte está aquí en la reducción de dimensionalidades no tengo una pregunta como específica es como al revés tienes la herramienta pero no sabes para qué claro claro me interesa mucho explorar en esta línea pero pero claro no tengo muy bien definiendo deberías contextualizarlo porque tú dijiste que tú tienes un conjunto de datos que son las CNN dependiendo de 20 años no sé cuánto y tienes ya habrás imaginado preguntas al respecto qué vas a hacer qué vas a hacer con ese análisis de texto qué es lo que buscas y eso debería dirigir finalmente cómo vas a usar la herramienta que estás proponiendo claro como mencionaba al final se me ocurren la mayoría de las preguntas que se me ocurren son con con respecto a visualización de estos datos y la evolución de estos datos en el tiempo pero está bien pero como que tiene más que ver con la visualización que con pero es que vas a usar PCA para visualizarlo claro claro entonces podría yo elaborar una pregunta de ese estilo lo que pasa es que tus PCA o sea tienes hartas cosas que decidir qué qué datos vas a usar depende de la pregunta que hagas con los datos que vas a usar ¿cierto? claro entonces sí pero me iría por ese lado de la visualización voy a a trabajar en la pregunta para tenerla más clara yo quisiera dar unos comentarios también y algunas preguntas cuando se hace esa proyección con el Word Embedding no con el Bag of Words esos esos nombres o sea si entiendo bien el Word Embedding es una técnica más o menos automática entonces esos nombres que tienen las columnas arriba es algo que se hace como posteriori ¿cierto? sí es totalmente subjetivo sí ¿y cuál es la dimensionalidad como usual de estos Word Embedding? es variable pero no sé no sé si habrá como una dimensionalidad recomendada para estos Word Embedding no pero estamos hablando de cientos miles decenas de miles sí cientos son cientos de los de cientos y miles pero versus tener todo el vocabulario que son en todas las palabras que tenga el diccionario por ejemplo o quizás un poquito normalizadas a veces se le quita como las conjugaciones en el español sobre todo que tienen demasiadas terminaciones las palabras se trata de llegar como a la raíz del término y ese sería como el vocabulario se hace como un preprocesamiento y se limpia se limpian para tener por ejemplo una sola conjugación y cosas así para no tener tanta redundancia en el vocabulario claro pero mi pregunta iba si o sea la dimensionalidad del Word Embedding es como un parámetro del Embedding es un parámetro entonces ¿por qué necesitarías hacer PSA si podrías hacer directamente el Word Embedding a dos dimensiones no? es buena pregunta no tengo la respuesta ¿o es porque tú tienes el Embedding como ya construido? es que no porque los Embedding se entrenan se entrenan ya pero claro no tengo la respuesta voy a de hecho investigar pero lo que pasa es que los Embedding se utilizan para justamente conservar las relaciones entre las palabras entonces no tiene sentido un Embedding de dos o sea por ejemplo el TSNI es una técnica para hacer un Embedding y claro yo entiendo que tal vez la utilidad del Embedding en dos dimensiones para hacer como un análisis de clasificación o algo así no sirve de mucho pero si se quiere visualizar porque esto es como hacer un Embedding y después hacer otro Embedding claro esto es una reducción de dimensionalidad yo lo entiendo como una forma de interpretar justamente o sea a lo mejor te permitiría interpretar tus columnas más bien es que eso es lo que estoy preguntando si hay un Embedding que ya está hecho y tiene como las columnas con esos nombres porque ponerle el nombre a 100 columnas es muy difícil entonces si tú ya tienes un Embedding que tiene esas columnas entonces claro que hacer PCA y ver cómo se relacionan por ejemplo cada vector propio qué columnas estás mezclando eso sería súper interesante eso yo creo que le interesa me parece que por ahí va a le interés es que la verdad no no por eso mismo quiero como adentrarme en esta línea porque ahora tengo como este motivo para para seguir como indagando en esta en este en esta línea pero la verdad es que no lo manejo muy muy bien bueno pero ahí tienes que conversar entonces con tu profe guía para aclarar ese tema de porque ya tienes la base de datos pero no sé pues puede que él ya haya hecho un Embedding y ya tenga esas columnas entonces si es así lo que una pregunta súper interesante es cuánto puedes reducir la dimensionalidad sin perder información por ejemplo perdiendo la mínima información cómo 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 se relacionan las columnas originales con las columnas con las columnas resultantes claro voy a tomar todas las sugerencias y sí voy a investigar en esa línea también me parece interesante también y respecto a los dos algoritmos que mencionas o sea no sé tal vez yo me di a entender mal pero claro PSA lo vieron hoy día pero obviamente lo que es todo lo del curso no solamente lo que ya vieron hasta ahora por ejemplo en una semana más vamos a ver modelos de mezcla modelos de mezcla también se pueden usar si alguien quisiera hacer clustering por ejemplo claro ahora la diferencia fundamental entre estos dos es que PSA es una proyección lineal pues TSN no lo es entonces ahí hay otra hipótesis que tal vez te interesa investigar como como es una proyección lineal suficiente o necesitas alguna técnica no lineal como TSN perfecto perfecto sí este tipo de feedback necesitada y sí voy a darle más forma a todo a todo esto para el proyecto final la segunda presentación ya debería tener esto que al avance tengas muy claro ya la pregunta que es lo que estás investigando exactamente el tema de la dimensión de la interpretación de las columnas efectivamente que va a poder servir en este análisis posterior etc. Bien muchas gracias gracias Rodrigo aquí ¿se ve? se ve muy bien sí ya ya buenas tardes a todos los presentes mi nombre es Rodrigo Stevenson y lo que yo quiero presentar es una adaptación GPU de un modelo de simulación random web boronoi bueno el problema el problema y la oportunidad vienen dados de que usando métodos de random web en conjunto con diagrama boronoi que es mi que es como el eje principal de mi tesis de magister se pueden realizar simulaciones de propagación y de navegación y un punto clave de esto es que ha surgido bastante como la necesidad de estudiar los datos como casi en tiempo real y la oportunidad acá que yo encontré es que obviamente como aplica random web y también el boronoi que yo haya estudiado es que esto se adapta bastante al cómputo paralelo y también tiene como aplicación en cómputo de GPU ya que yo puedo adaptar estos problemas para usarlos con dispositivos GPU bueno como ya se ha sabido últimamente el cómputo en GPU cada vez ha mostrado como un mayor rendimiento respecto al de CPU en este caso acá se compra como servidores y las aplicaciones que tendría esto por ejemplo acá se tiene la propagación de manchas de petróleo en contaminación marina y la generación de mapas para robots que puede ser en cualquier tipo de entorno bueno la motivación de mi parte viene básicamente de aplicar el cómputo paralelo de GPU sobre ciertos problemas que se pueden como acomodar también yo quiero como explorar el uso que le puedo dar a los diagramas de Boronoi como así como qué tanto los puedo aplicar en qué tanto los puedo como ajustar a ciertos problemas teniendo en cuenta que yo quiero hacer cómputo en GPU y además de proponer un método de utilidad para los problemas recién mencionados la hipótesis que yo genero a partir de esto es que se puede hacer una adaptación eficiente en GPU de la simulación random bug Boronoi mi estrategia preliminar consistiría en realizar en primera instancia una simulación de random bug que se utilizaría para modificar las posiciones de las semillas y a partir de esta modificación se construiría un diagrama de Boronoi que es como para hacer la otra parte conjunta de la simulación yendo más en detalle de acuerdo a lo que estuve investigando un punto clave que se relaciona con la materia de este ramo es que el random bug el tamaño del el valor del tamaño del paso del random bug se puede definir de acuerdo a una distribución en algunos papers por ejemplo de propagación de contaminación por petróleo estuve viendo que analizan utilizando distribución gaussiana para el tamaño del paso y obviamente respecto a mi tema de tesis yo voy a seguir usando Jump Food and Algorin para la generación de diagramas de Boronoi muchas gracias gracias Rodrigo yo creo que tenemos que tienes que trabajar un poco más la pregunta ya que es lo que o sea concerniente al trabajo del proyecto entiendo que tu foco sería estudiar ¿qué? ¿semillas posibles o saltos posibles en random bug? no, no entendí ah bueno lo que o sea eso es lo que estaba como intentando como aterrizar ahora ¿qué es lo que me como gustaría más como explicar? y lo que yo estaba como apuntando para este ramo es como ver cómo influencia el tipo de distribución que yo uso para el paso en el random bug ¿y usarías más de un tipo? sí, pues ¿cuáles son los que estás considerando? sí, es que por ejemplo yo estaba viendo que en un caso usa gaussiana como lo vi en un paper que leí lo de pasar en el abstract y el resto como que aún lo tendría como por definir ¿qué otro tipo de distribución podría usar yo que se podrían como ajustar este tipo de problemas? eso aún está como por definir está un poco al aire ¿contra qué vas a comparar? en este caso sería como las simulaciones sería como entre sí las simulaciones pero con distintos tipos de distribución para el paso y ver que como qué efectos generaría esto ¿no es contra datos reales? no, todo está como simulado por ahora ¿está complicado? ¿un cuadrado de estadística? eso fue como un problema que tuve como agarro mi diagrama y lo meto en algún problema estadístico claro que si tuvieras datos y claro haces simulaciones comparas las simulaciones con los datos reales y estás ahí al otro lado estás haciendo estadístico pero acá ese es el problema ese es el problema que tuve de partida ¿con qué criterio una simulación sería mejor que otra? suponiendo que solo tienes simulaciones pero aquí en este caso tú tienes o sea en ese problema los problemas que diste de ejemplo de del del petróleo y ese tipo de cosas o sea hay hay modelos que ya están validados para simular ese ese tipo de fenómenos sí por lo que encontré en las referencias un momento estoy mostrando la presentación ahí sí sí lo que encontré en las referencias habían como propuesto modelos para como abarcar ese tipo de propuestas pero estaban como definidas sobre qué distribuciones usaban ya pero ahí la pregunta es ¿qué datos usaron ellos? por lo que o sea aún no como que no he revisado en profundidad los documentos ¿no? todavía pero como que ellos hacen como una usan como la simulación de como basado en mapas pasados de desastres por ejemplo en el caso del petróleo usan como las posiciones de como los puntos de fuga de combustible como semillas para poder hacer la simulación y eso como que ocupan de base para poder para poder construir el modelo pero no tienen un mapa digamos de lo que ocurrió en realidad no como que se basan como en datos pasados no exactamente de todo lo real igual ha sido como con algunas dudas sobre cómo aterrizar el tema como pero en el fondo la pregunta es cómo miden la calidad de esa simulación cuáles son los parámetros o sea porque si tienes caridad en eso efectivamente puedes cambiar la distribución y ver si la calidad cambia algún si el fondo es cómo compara está bien está bien investigar que o sea parece una buena idea investigar distintas distribuciones pero tendría que ver un mecanismo una medida de comparación para decidir si esta simulación es mejor que la otra como que coinciden como en un objetivo o sea es que tú quieres llegar a a descubrir cuál es el mejor random work por ejemplo pero cómo vas a decidir eso entonces si tienes un fenómeno en particular por ejemplo estos señores del petróleo me imagino que o tenían datos o tenían algún resultado de una de con en base a ecuaciones de fluidos tal vez contra qué comparar y con algunos de esos se deben haber comparado para hacer su modelo entonces dale una vuelta a esos trabajos que son tus referencias y daremos tal vez incluso antes de la próxima entrega antes de la antes de la metodología nos vas contando un poco qué es lo que cuando una vez que revises esos trabajos qué es lo que has encontrado ya ok de todos modos igual hasta puedo como cambiar como el tema de investigación que quiero hacer en caso que como que encuentre algo más apropiado lo supo ok sí gracias muchas gracias rodrigo siguiente la lista Daniela hola voy a compartir se ve cierto sí se ve ya super entonces entonces estoy compartiendo abajo de verdad se ve tu navegador sí verdad estoy compartiendo abajo pero un poquitito que no entonces será esto pero se veía claro igual ahí sí 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 es que estoy puse recién un segundo monitor entonces todavía no me acostumbro bueno entonces voy a presentar la tarea final de o sea mi presentación inicial como para ver en qué podría aplicar la estadística para este proyecto y mi proyecto es en compresión de enteros mediante un algoritmo optimizado para pifor del tal entonces ¿qué es pifor del tal? bueno es un algoritmo de compresión de enteros y suponemos que tenemos un conjunto de datos enteros que siguen una distribución gaussiana que por ejemplo en este caso es ese la idea es que la mayoría de estos valores se encuentran dentro de un rango que puse este dibujito aquí que estén entre una base y una base más un 2 elevado a B-1 entonces la idea es que la mayoría de los datos estén en este espacio en este rango y los que no quedan dentro de este rango son llamados excepciones y quedan en un espacio de memoria distinto entonces aquí podemos ver que este queda en el primer espacio de memoria se descomprimió en B-bits este 2 también el 10 ya es en una excepción y quedan en un espacio distinto entonces vamos a necesitar B-bits para representar cualquier valor del rango y todos estos números que están aquí en este no sé si se ve mi mouse en este espacio van a ser van a quedar con una codificación de largo B y bueno como decía la idea es que escoger un B de tal manera que aproximadamente el 90% de los valores de S queden en este intervalo siguiente entonces mi propuesta la idea es que ahora ya no voy a tener solamente un B que pueda comprimir o que pueda mejor dicho codificar estos valores sino que voy a tener más de un B bueno estos datos los generé yo así que en realidad no son muy muy reales pero la idea es esta que por ejemplo aquí podemos ver que la gran mayoría de los datos se concentran en esta parte entonces lo principal es elegir los mejores valores de B de tal forma que bueno utilizando un Bitmap por ejemplo el 33 va a quedar dentro del rango y va a poder ser codificado con B1 igual que el 23 el 17 el 61 ya es muy grande y va a ser una excepción y así con el resto de los valores por ejemplo el 50 ya es una excepción el 51 es una excepción el 103 es una excepción y esto ya no puede ser codificado con B1 y van a tener que pasar a una segunda parte una segunda estructura donde ya va a estar un segundo B B2 que va a tomar las excepciones va a ver cuáles son los que estaban con un cero y por ejemplo el 61 ya puede ser codificado con B2 el 50 también el 51 también pero el 103 es una excepción también y pasaría o a un siguiente B3 eventualmente bueno hay que considerar que no voy a tener 20 números en el proyecto sino que van a ser una gran cantidad de números y ahí pasaría una siguiente estructura de tal forma que los valores que sean más probables los que están en este rango de acá sean muy rápidos de acceder ya que van a estar en un nivel superior en los primeros niveles y por ejemplo el 103 bueno lo que todavía no he visto mucho o sea no tengo muy claro qué voy a hacer con las excepciones que queden ya como que no valga la pena a lo mejor crear toda una estructura para poder codificarlo entonces por ejemplo este 103 no vale la pena colocarlo en un B3 y tal vez dejarlo a sí mismo o tal vez buscar otro algoritmo de compresión que me sirva para estas excepciones que ya no vale la pena crear una estructura nueva y van a hacer la propuesta y la idea es ver cómo se distribuyen los datos antes de poder ser aplicados con el algoritmo por ejemplo o sea ya no voy a tener estos datos que yo voy a generar sino que la idea es aplicarlos a datos reales y entonces habría que ver cuáles son las mejores distribuciones para poder aplicarlo al algoritmo optimizado de P4Delta que voy a realizar bueno realizar comparaciones al momento de aplicar el algoritmo a dos conjuntos de datos que provienen a lo mejor de distribuciones similares o idénticas por ejemplo la caracterización de los datos si son útiles para el propósito del proyecto o sea antes de aplicarlo al algoritmo realizar este este plazo previo para ver cómo se distribuyen los datos ver cómo se comporta en el momento de aplicar el algoritmo y poder sacar conclusiones realizar tal vez una nova para ver si dos conjuntos de datos que tienen una media significativamente similar tienen un comportamiento similar al momento de aplicar el algoritmo y bueno esa sería como la idea a lo mejor igual es un poco simple pero fue lo que se me ocurrió para poder utilizar básicamente es ver cómo se distribuyen los datos y sacar conclusiones al momento de aplicar el algoritmo y ver cuál es la relación entre la distribución de los datos y el comportamiento del algoritmo al final y eso en fin gracias Daniela y los conjuntos de datos de los que mencionas existen existen datos de prueba generalmente o sea por lo que estuve viendo en otros papers aplican mucho este tipo de algoritmos a índices invertidos y de ahí es donde sacan generalmente los conjuntos de datos de los índices invertidos de motores de búsqueda y cosas así pero existen o sea hay un repositorio de conjuntos de datos que se pueden utilizar sí me costó encontrarlo y en realidad o sea vi que había como un listado de datos traté de ingresar a ellos pero no pude de momento pero en teoría existen tengo que ver cómo puedo acceder a ellos porque no no pude en el momento así por eso tuve que generar esto yo solita pero es básicamente preguntar y mandar correo a ver de dónde lo consiguieron por ejemplo hay un chico de la universidad de Concepción que utilizó un P4Delta y yo sé que él tiene conjuntos de datos y bueno no he mandado el correo en realidad para ver de dónde los obtuvo ¿y en la planificación de tu trabajo de tesis estás a hacer pruebas con distintos tipos de datos ¿eso ya está planificado? sí la idea es realizarlo con distintos tipos de datos ¿y tu profesor no tiene un botón? uy en realidad no he conversado todavía ese tema con él como que hemos estado viendo el tema de la estructura y cómo vamos a conseguir pero todavía no nos hemos metido directamente en los datos tengo que conversarlo con él en realidad ha sido sí parte preguntándole a él y después manda correos a externos sí en realidad yo te quería hacer una pregunta del método que mostraste al principio el P4Delta y mostraste mostraste que que tiene como este ese supuesto gaussiano o sea ¿eso es un supuesto del método o eso sí un supuesto del método entonces tu pregunta es básicamente ver si el supuesto se cumple antes de antes de aplicarlo sí es que la idea igual como yo bueno en realidad esto es la estructura que quiero seguir al momento o sea es lo que estoy proponiendo es una estructura al final donde van a haber múltiples veces entonces también sería interesante ver cómo se comporta con otros con nuestras distribuciones porque ya no tal vez o sea obviamente con el gaussiano siempre va a funcionar mejor porque parte del supuesto de que el primer nivel siempre va a ser el más rápido de descomprimir y va a ser más rápido pero igual sería interesante ver cómo se comporta con nuestras distribuciones al aplicar ya diferentes rangos o sea diferentes rangos en donde voy a utilizar distintos P o distintas bases mejor dicho o sea a mí me parece que esa es una buena pregunta de investigación para el proyecto y tienes hartas técnicas que se vieron en el curso para probar para probar si se cumple ese supuesto ahora en el caso de que no se cumpliera la idea es como hacer como una adaptación de P for Delta para otras distribuciones o algo así o sea en realidad eso no es el objetivo principal pero sí sería una buena o sea en realidad me interesa verlo más allá de decir el objetivo no del proyecto es algo que realmente me interesaría ver tú decías que los datos son habitualmente de índices comprimidos ¿eso te entendí? sí los que utilizan roadtipers y hay entonces a lo mejor hay alguna alguna un sustrato para suponer este comportamiento normal en ese tipo de datos en realidad no lo sé o sea solo he visto que lo ocupan mucho ahí me imagino que porque se está como argumento en lo que se basa el algoritmo tiene que tiene que haber un gesto eso sí tendría que investigarlo en realidad sí a mí también o sea me suena por ejemplo si es una compresión de estas entrópicas claro que va a quedar medio normal así que tal vez por ahí está el fundamento el hilo que tienes que seguir creo que también en tu caso deberíamos tener noticias tuyas antes antes del 28 asegurarnos de que de que de que la propuesta tiene acidez ¿no? sí ningún problema muchas gracias Diego aquí estoy cuando quieras para la tarea final de la asignatura propuse esta pregunta que dice ¿los índices acústicos pueden representar fielmente a los humedales urbanos de Valdivia? esta pregunta nace como un análisis preliminar de lo que vendría siendo mi tesis tanto para acústica como para el magister que va a ser llamada comprensión semántica de grabaciones de humedales valdivianos usando autoencoder variacional esta se puede realizar gracias a la base de datos proporcionada por el proyecto Fondesit método de timelapse sonoro para la puesta en valor de humedales urbanos en donde tenemos grabaciones de los humedales parque urbano en miraflores y en gachilla estas grabaciones en concreto son los primeros cinco minutos de cada hora del día esto ya comenzó a sus grabaciones continuas desde octubre del año pasado sí octubre del año pasado y hasta el día de hoy las grabadoras siguen ahí en los humedales funcionando ¿qué información podemos extraer de esto audio? como primera parte tenemos los eventos sonoros que están aquí a la derecha que básicamente son las o sea de momento tenemos las seis primeras clases que más resaltan dentro de estas grabaciones que vendrían siendo aves ranas perros lluvia sirena y motores los tres primeros se denominan sonidos biófonos es decir provenientes de la naturaleza después tenemos la lluvia que es un sonido geófono ya sea por el clima o por la tierra en sí y luego tenemos tanto la sirena como los motores que son sonidos antropófonos o que son producidos por el ser humano otra información que traemos de este audio son los índices acústicos que son estadísticos que reflejan ciertos aspectos de la distribución de la energía acústica en las distintas grabaciones en donde de momento los que pretenden trabajar son el índice vía acústico que en diversos trabajos en papers señalan que estos podrían llegar a representar de buena manera la presencia de aves en entornos sonoros luego tenemos el índice de diferencia normalizada de sonido el cual es una diferencia como lo dice su nombre entre lo que viene siendo el sonido biófono menos el antropófono y normalizado por la suma de ambos tipos de sonido y luego tenemos el índice de complejidad acústica que nuevamente se le asocia a las aves pero esta vez ya con una relación con los humanos entonces una diferencia entre el sonido de aves con el sonido antropófono entonces dada estos dos tipos de información sale la pregunta la hipótesis de que existirá una correlación entre los índices acústicos y las clases de eventos sonoros que las relacionen entre sí por definición al menos en estos tres humedales entonces para ello primero tendríamos que sacar la distribución que van a tener los índices y las clases de eventos sonoros ya sea para cada humedal como también para cada hora del día ya que estas clases de eventos sonoros de momento tenemos listo para o sea tenemos ya una base de datos ya concreta para los días 27 de octubre del año pasado 31 de octubre del año pasado y el 9 de enero de este año mientras que para los índices acústicos tenemos bueno las mismas fechas y otras fechas más que en este caso no podrían utilizarse por temas de que no coinciden con la con la data de las clases de eventos sonoros y bueno aquí están los trabajos de donde se saca la información para los índices acústicos y eso ¿tú podrías explicar un poquito más cómo son tus datos? ¿tienes unos índices que son un número por cada hora de línea como es? claro cada índice es o sea dependiendo el índice es un valor que oscila entre ciertos rangos la mayoría son de 0 a 1 en donde tenemos el valor por cada día de cada hora por cada humedal ya y los eventos ¿cómo lo tienes? ¿cómo cómo cómo haces el el cruce? claro sí porque tienes en una hora puedes tener varios eventos eso por fin claro sí la base de datos que tenemos es un ccb en donde tenemos el archivo con el cual detectamos la clase tenemos la clase tenemos qué día es qué hora es qué humedal es y cuánto dura este evento entonces ahí podemos hacer el cruce tanto por humedal como por día como por hora ya supongamos que estamos en una hora en particular en un humedal en particular día particular y entonces vas a tener el valor de tus índices tres columnas y después una columna por cada evento o no sé dependiendo de lo que necesitas escribir para cada evento todos los eventos que se encontraron en esa hora en esa hora claro en los cinco minutos representando una hora pero puede tener más de un evento en esa misma hora claro si los eventos se traslaban algunos claro pero ahí quizás convendría repetir cómo manejar esos términos de correlación porque en el fondo lo tienes una matriz porque los eventos pueden ser uno dos tres entonces lo que pasa es que yo no puedo llegar y comparar todas las clases de eventos son de todas las clases de eventos sonora con todos los índices sino que por ejemplo el índice bioacústico solamente se puede comparar con la clase de aves por ejemplo el de ¿cuál era la pregunta? que si existe correlación entre por ejemplo la clase de aves con el índice bioacústico la clase pero si tú vas a comparar solamente si lo vas a poner en una línea solamente eso ¿cómo vas a determinar? a priori lo estás correlacionando lo que pasa es que básicamente es verificar que lo que los papers que ya han mencionado que existe una relación sea válida esa relación para estos tres humedales porque por ejemplo para el índice bioacústico el trabajo que dio origen a ese índice se dio en condiciones completamente distintas fue en Hawái en un clima considerablemente distinto a Valdivia o sea es como lo que tú quieres ver es como la validez del índice claro y o sea lo que yo entiendo aquí tienes entonces una línea de tiempo que por un lado tienes como porque se podría discretizar por hora y que por un lado vas a tener cantidad de aves bueno y cantidad de todas las otras cosas también cantidad de cada una de las clases versus un índice el otro índice el otro índice claro entonces tienes una tienes una variable continua que quieres correlacionar con con este conteo claro con el conteo o sea sería entonces como una regresión cuasoniana sí 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 con una sola variable como índice versus el índice número de aves claro igual se podrían hacer como o sea claro el índice biófono tú podrías correlacionarlo con el número de aves tal vez te da que es alto pero después podrías correlacionarlo también con los otros con los otros eventos porque eso también podría ser interesante si te dice que el índice biófono también está súper correlacionado con los camiones significa que no es muy bueno entonces tienes varias combinaciones que se pueden probar claro hay varias combinaciones que se pueden probar ya entonces la pregunta de investigación es la validez de los índices en el contexto de los humedares valdivianos claro esa es la pregunta para este proyecto claro sí y esos índices son una combinación lineal de variables estos índices salen de que tenemos la señal de audio y la convertimos a energía y se sacan bandas de frecuencia y se promedia este valor de energía tenemos un valor por banda se asocia una banda de frecuencia al sonido de aves entonces se dice ya o sea si las aves de acá son más roncas que las de Hawái claro si las aves de acá por ejemplo trabajan en otra frecuencia se comunican más arriba o más abajo no va a estar representado por este índice se puede proponer un nuevo índice claro no sé tengo la sensación de que como que el camino es más constructivo que bueno eso me suena como artificial probarlo mediante el conteo y no directamente definiendo la banda que le corresponde pero no entendí no entendí a qué te refieres con eso porque ellos tienen identificados los sonidos de aves eso ya saben en qué sonores tancos lo tienen no o sea sí pero los etiquetaron escuchando los audios no viéndole la frecuencia no pero ahora ya lo tienen etiquetado por lo tanto pueden definir cuál es el rango en Valdivia podrían ir a los espectrogramas y ver cuál es el rango claro pero ahí la cosa se complica porque no es en el espectrograma no solamente vamos a encontrar el sonido de aves sino que vamos a encontrar traslapados todos los eventos sonoros que vamos a encontrar porque hay mucho viento mucha lluvia de repente en baja frecuencia molestan el río motor el río de la rueda de los autos pasando por las calles aledañas a los humedales por lo tanto tus índices son una mezcla de los índices que tú tienes en cada hora son una mezcla de el índice se llama biófono pero al final como es un rango de frecuencia en ese rango pueden caer muchas cosas claro pueden caer muchas cosas pero la teoría del índice al menos en el caso de Hawái fue que sí o sí en esa frecuencia iban a encontrar sonidos de aves o era el sonido prioritario dentro de esa banda de frecuencia a comparación del resto del espectro ¿y eso es tu siguiente o sea es parte de tu tesis y lo que sigue definir los coches índices? no, no, no esto es como le digo es un estudio preliminar básicamente para empezar a caracterizar la humedad de las daca de Valdivia la idea de la tesis muy breve es a partir usar estas etiquetas para entrenar un modelo que prediga cuántas aves hay muy bien ya en esa lógica me hace sentido que le pongas un poazón porque estás a poder caracterizar eso vas en esa línea vas estás considerando el conteo yo no entendía por qué estaba considerando el conteo en general claro pero si lo que están buscando detrás es un modelo de número hay que probar nomás hay que probar claro para eso está bien gracias Diego Alfredo ya me toca vamos en la cuartita porque son 10 para 7 es esta es esta sí sí quiero que me digan una cosa si yo hago esto ¿se ve negro o un cuadro? se ve un cuadro o negro ah chuta entonces no puedo ya bueno espero que no se escuchen los maestros que están trabajando al lado de mi casa por ahora no ya bueno buenas tardes a todos ya en esta jornada de presentaciones ya todos saben que estamos aquí mi propuesta para el proyecto del trabajo de estadística es hacer un análisis estadístico de los errores de clasificación de un modelo de reno-neuronar como contexto se tiene se implementó un modelo reno-neuronal clasificador de curvas de luz de estrellas variables que hace uso de capas convulsionales parciales esos son un tipo de operación que toma en cuenta la característica de los datos a grande rasgo una curva de luz es una serie de tiempos de una observación del brillo aparente de una estrella por ejemplo aquí en esta en este gráfico se tiene los días julianos como en el fondo un número universal para la fecha y el brillo que se observó ese día de esa estrella en particular el tema y lo interesante de conocer estas curvas de luz es si es que existe una periodicidad o sea si es que este brillo se va repitiendo con el tiempo si es que tiene un máximo un mínimo y cuántas veces se repite cada cuánto tiempo para esto existen métodos para calcular estimar estos periodos y luego de obtener ese periodo lo que se hace en el fondo es como cortar esta serie de tiempo en esos pedacitos por ejemplo si en este caso tenemos que la curva de esta estrella del periodo es 0.55 días entonces como que en el fondo lo que se hace es cortar franjas de largo de ese periodo y ponerlas una encima de otra con lo que se llama doblar la curva de luz y se obtiene esta curva que está en fase en el fondo es para y de aquí es donde se observa finalmente si es que ese periodo tiene sentido y si la curva es periódica entonces y luego perdón con esta curva se pueden hacer muchos estudios de astronomía para saber qué tipo de estrella es por qué varía así se puede calcular la magnitud real y saber a qué distancia está hay un montón de aplicaciones con esta con esta información solamente obtenida del brillo el tema es que para este modelo se tenían más de 88.400 curvas de luz se entrenó un modelo ordeno de donde claro se tienen tres tipos de estrellas variables en particular las eclipses binarias que son dos cuerpos orbitando uno alrededor del otro que donde cuando uno pasa delante del otro se observa un brillo por eso también se considera objeto variable las RR-liras y las C-feiras que son dos tipos de estrellas pulsantes que se agrandan y se achican debido a cambios en su composición pero de donde varían en el tipo de periodo bueno se observa que la cantidad de objetos por clase es bastante desbalanceado para lo cual también se tomaron medidas para entrenar el modelo el número de muestras de una curva de luz significa el largo es decir la cantidad de puntos que uno tiene para formar esta curva tuvimos datos entre 49 puntos hasta 335 por lo cual también para eso eran las en parte las capas parciales convolucionales parciales perdón que mencioné en un principio entonces se tiene que en promedio las curvas más largas o con mayor cantidad de puntos son las pertenecientes a las deslizantes y las que tienen menor punto son las en promedio son las RR-liras esto produjo como resultado esta matriz de confusión del modelo se observa que hubo un resultado bastante bueno para estas clases que son las mayordarias aquí es donde se observa que la cantidad de datos por clase afecta al entrenamiento pero hay un análisis más profundo de esto con respecto a los true positive los true negative obtenidos para la curva de luz en particular nosotros nos enfocamos en el tipo de RR-realidad entonces el análisis posterior que quiero hacer y es donde va a entrar esta propuesta donde se mete las herramientas estadísticas es analizar estadísticamente estos errores en el fondo es ver en qué se equivocó el modelo por qué se equivocó qué características tienen estas estrellas de luz que cayeron en estos cuadros donde el modelo predijo otras cosas y ver de esa manera de qué forma se puede ir haciendo pruebas y nuevos entrenamientos y en el fondo ir mejorando este prototipo de clasificación entonces dentro de estas inquietudes nacen estas preguntas en el fondo si es que existe una cortación entre la entropía de las predicciones o sea decir qué tan confuso estaba el modelo y la cantidad de muestras o puntos que tiene una curva de luz o sea en este caso quiero saber si es que las curvas de luz que tienen menos puntos o son más difíciles de clasificar que las que tienen más puntos y también otra pregunta de investigación es saber si existe una correlación entre la entropía de las predicciones y el ruido de las curvas de luz porque voy a un detalle importante que no mencioné que también de hecho esto es parte de la aplicación de este modelo es que el ruido que afecta a estas observaciones no es variable en el tiempo entonces se llama heterosedástico entonces no se pueden aplicar supuestos de ruido de de se están metiendo cosas para las curvas de luz entonces también es interesante saber si las curvas que fueron mal clasificadas tienen alguna relación con la cantidad de ruido que presentan en su observación ¿Están buenas las papas? bueno y para esto la propuesta para hacer toda esta investigación para efectuar este análisis estadístico se necesitan principalmente tres cosas primero medir la incertidumbre de estas mediciones del modelo de las predicciones agrupar las curvas de luz en base a sus representaciones o sea en el fondo las que son con menos puntos con más puntos con menos ruido con más ruido hacer grupos que aquí ya aquí nos salimos un poco bueno también puede hacer por clases o podemos dejar de lado las clases bueno eso entra dentro de los estudios y finalmente es correlacionar esos errores del modelo con la incertidumbre o sea ver a qué tipo de grupo pertenece el número de muestras y otros atributos relevantes esa es la propuesta y dentro de esta pasos aplicar distintas herramientas estadísticas para la resolución muchas gracias muy bien en esa parte de distintos procedimientos bueno debería ser parte de tu avance digamos efectivamente ¿alguna consulta? no yo no tengo consulta espero que Pablo tampoco no pues si hicimos esto juntos ya lo discutimos con el pero tal vez el único detalle que tal vez profundizar un poco este tema del agrupamiento porque claro nosotros tenemos estas tres clases grandes etiquetadas macro clases pero dentro de cada clase hay muchos comportamientos que se pueden identificar a partir de la curva de luz hay objetos binarios que tienen distinto tamaño periodos super distintos entonces la idea de hacer clustering es ver si ver si en las representaciones que aprendió la red neuronal hay grupos que son más difíciles o más fáciles de clasificar y tal vez en base a eso en algún futuro enfocar más esfuerzos de etiquetado en un grupo particular en vez de etiquetar todo todo claro super muchas gracias los dejo invitados a que vean un tema que se hacen arde el coro ahora después de las presentaciones muchas gracias ya gracias Camila bueno ahí se ve bien se ve bien ya antes de empezar quiero decir que este tema en general no lo he hablado bien con mi profe porque mi profe estaba enfermo entonces fue una idea que se me ocurrió durante el camino y preguntando por ahí igual así que bueno voy a hacer primero una pequeña introducción a lo que es mi trabajo de tesis del magister que es hacer un modelo de previsión de falla el sistema de transmisión de energía eléctrica a través de diferentes bases de datos de diferentes orígenes con esto me refiero a que usar bases de datos de mantenimiento de clima de si hay vegetación cerca del área etcétera bueno principalmente los sistemas de transmisión los dividimos en líneas y subestaciones en este momento yo preferí trabajar con las líneas y dentro de las líneas encontramos varios tipos de fallas pero con las que podemos predecir por así decirlo es cuando son por animales por árboles por clima por incendio y mantenimiento es muy complicado predecir por ejemplo una falla por causas de tercero porque no vamos a ver cuando una persona va a chocar y nos va a botar al poste entonces solo dejamos las que son como más que podamos predecir a partir de diferentes datos bueno lo que tengo aquí son un poco de mis extractos de las bases que tengo hasta el momento esto es para la zona de Valdivia tengo por ejemplo una base de las líneas con sus características de largo de la antigüedad cantidad de clientes etcétera también tenemos otra base donde tenemos las fallas por ejemplo qué línea falló qué tramo de la línea y específicamente en algunas en la estructura por ejemplo falló la estructura 25 que está en tal tramo y esta estructura es un poste de luz esto fue a causa de qué de las estos tipos que tengo aquí son estos los que mencioné anteriormente y la fecha y la duración y bueno lo que me quiero igual enfocar en esta parte del proyecto es trabajar con los datos climatológicos y por ejemplo tengo datos de clima que son de precipitaciones temperaturas velocidad del viento y ráfagas para la zona de Valdivia dentro del periodo de estudio que es del 2017 a 2019 y a partir de esto como idea de este proyecto me surge como propósito poder analizar mediante regresión lineal cuáles son las condiciones climáticas que influyen o que son más significativas para producir una falla en las líneas de transmisión por ejemplo a partir de esto sería poder descartar no sé que quizás las temperaturas mínimas no influyen en nada en que pueda ocurrir una falla quizás lo que más influye es el viento o la lluvia no sé eso es lo que me gustaría saber a través de algún método y eso bueno quedo atenta a cualquier comentario aporte porque como les comenté no ha sido un tema que ha conversado con mi profesora así que estoy aquí todavía dando pasitos en el vacío ¿el objetivo general de tu trabajo de tesis es predecir falla? sí hacer un modelo de predicción de falla ¿qué metodología han imaginado para ella? hemos visto o sea así como grandes rasgos ocupar árboles de decisión quizás una red neuronal y había otro modelo más que en este momento no recuerdo el nombre pero fue uno que me nombró el profe hace poco a mí me parece súper buena idea digamos si eres capaz si los datos los tienes con el nivel de desagregación necesario o sea de que puedas asociar una falla por clima con todos los datos climáticos de ese momento me parece que es una súper buena idea digamos en fondo limpiar cuáles son las variables climáticas más importantes lo que sí estaba mirando en detalle mi base de antes es que por ejemplo por clima o sea del total de fallas para el periodo de estudio tengo como 100 fallas y por clima son como 20 y tantos en toda la zona sur por así decirlo entonces no sé si esa cantidad de fallas o sea solamente de clima son muy pocas para trabajar entonces ahí como que me encontré con eso hace un rato cuando lo estaba revisando solo 20 desde el 2017 no lo puedo creer de clima o sea es que las otras son fallas por otras razones sí o sea el del total son como 120 más o menos de las fallas que tengo pero hay otras que son por animales por árboles por árboles son las que más se repiten pero es que las que por árboles son de clima igual ahí sí o sea ahí está separado porque hay como dos alternativas de clima una que es de clima a causa de que por ejemplo una tormenta eléctrica y fue esa una clasificación de clima y otra clasificación de clima que se tiene es cuando algo el viento por ejemplo lleva algún objeto a la línea y ahí puede ser una rama de un árbol o cualquier otro objeto que ande en el ambiente yo pondría o sea juntaría esos datos árboles y y clima y sería una logística sí es igual estaba pensando ahí como les digo no he visto bien el tema aún entonces como que fue no podía hablar con mi profe mi profe me dio así como ideas muy generales y dentro de lo que me respondió claro pero como como tú dices que quiere o sea las regresiones entre ¿por qué sería logística en este caso? ¿cuáles son las clases? falla pues falla o no falla falla no falla podrías tener todos los datos entonces pero ahí tienes ejemplos de no falla también sí de otras fallas por ejemplo hicimos una base con el profe es que hubo un problema ahí con la empresa que nos cambió algo entre medio y la primera base que teníamos era que para cada línea teníamos el primer día y al primero de enero teníamos para las cinco líneas de Valdivia si hubo falla o no hubo falla y así durante todo el periodo ya entonces tengo falla y no falla y lo único que en eso tenía mezclado todos los tipos de falla entonces ahí no sé seguir con todo mezclado o solamente enfocarme como en dos tipos o tres tipos de falla yo creo que las que tienen que ver con clima pues si eso es lo que estás buscando te estás buscando definir qué elementos del clima son los que influyen y hay que hacer con aquellas fallas que tienen que ver con clima y los otros días quedarían como no falla para estos desfallos serían dos clases claro ¿suena bien? bien estamos no sé Pablo si tienes otro comentario solamente agregar lo último que decía del proyecto de Camila que que hay que claro formular bien las hipótesis porque si tú si vas a tener un modelo un modelo lineal entre tú entre tus variables no sé tal vez la relación que hay entre la falla no es lineal entonces tal vez esas son preguntas de investigación que podrías formular ¿es lineal o no es lineal? ya muchas gracias yo quería decir algo ya que me propusieron que me podían ayudar a recaudar más datos si es que podían el lunes en el horario protegido todo las presentes o hay alguien que tiene inconvenientes pregunta ¿quién no puede? ¿quién no puede? claro ya si nadie no puede yo sí puedo ya si todos pueden les dejo aquí para igual tener sus correos es el consentimiento informado que ustedes aceptan participar en el estudio y ahí voy a sacar los correos entonces ahí les puedo enviar el enlace a Zoom y todo eso y si van a invitar a alguien igual le compartan ese mismo por favor eso nomás muchas gracias si quieres yo comparto ese link ¿lo comparto con la gente de acústica? ya voy a agregar entonces acústica ok super nos va a ser que ser contento claro ojalá ya estimamos que estén bien bien muchas gracias gracias chao gracias chao 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 chao